La apertura del bypass en el sector de Punta de Tralca ha permitido la vuelta al tránsito normal en el sector, como también la apertura al turismo local. Si bien hay indicaciones de los vehículos que pueden pasar por este puente mecano, algunos de gran tonelaje insisten a atravesar y no regirse la norma, y las condiciones y la resistencia. Hay personas acá que no han entendido nada, están de noche pasando camiones de tonelaje, ante lo cual nosotros ya avisamos, se va a instalar cámaras en todo el sector con fondos municipales, además ya hablamos con dirección de vialidad, van a cambiar los letreros, van a hacer los letreros para que no pasen, y el que sea irresponsable no va a entender nada. Queremos cuidar este puente porque van a ser cinco años, eso fue lo que dijeron, hasta instalar el nuevo puente, lo cual para los vecinos que no creen, está dentro del presupuesto el tema del diseño. Entonces eso se demora, tienen que hacer los estudios de mecánica de suelo, tienen que ver el tema medioambiental. Para el alcalde esta situación se ha hecho acompañar de otras posibilidades en la comuna, como así también nuevas alternativas para el tránsito al momento de no contar con este puente. Dentro de lo malo que fue, nosotros le fuimos a decir lo que faltaba, que el mob y vialidad no había entregado a la comuna, tanto como en los pescadores se le va a hacer la mantención, la conservación del muelle, el futuro proyecto que tienen que hacer, también un posible cambio de la grúa. Hacia arriba, ustedes saben que en Las Balandras estaba durmiendo un proyecto hace ocho años, ocho años, que era del puente en Las Balandras. Ahí ya dejaron 520 millones para el estudio de prefactibilidad, porque el Quisco no puede quedar más desconectado como pasó con tres grandes puentes que hay, se desconecta uno, miren lo que nos pasó. Para eso tenemos que seguir trabajando bien, hay muchos más proyectos, nos acaban de decir al tutorial también va a haber, eso se llama proyectos en mitigación. También trabajamos con la Cámara de Comercio del Quisco, que vinieron a nivel regional también a respaldar y a ver de la provincial, que el señor Letelier de San Antonio, respaldando y viendo que estos trabajos son a largo plazo, pero que sí se ejecuten. La iluminación no fue parte de este proyecto, lo que necesariamente tuvo que ser contemplado por la municipalidad, apoyando la seguridad para los transeúntes. No queríamos un puente mecano que fuera al momento de iniciarse, al par de meses, estén trabajando nuevamente en él. Hoy día lo que nosotros necesitábamos era tener una buena infraestructura. Para eso nos pusimos en conjunto con Vialidad y el MOP, fuimos con el subsecretario, ante lo cual él dijo que esto iba a quedar unos buenos trabajos, iba a quedar un buen puente mecano. El tema de la luminaria fue el compromiso que hicimos nosotros como municipio, de estar invirtiendo y por eso también hasta la pasarela está iluminada, porque el peatón era muy importante, el ciclista para nosotros, que son nuestra gente. Un tránsito que vuelve a su normalidad y comienza a proyectar el nuevo puente en el sector de Punta de Tralca.